De una etapa nefasta que fue el neoliberalismo de los 90, donde las lógicas de mercado decían que esto era caro. Con él se estaba achicando, no teníamos proyectos institucionales, entonces el desafío era muy grande y el desánimo también. Pintaron un panorama paupérrimo, no había concurso, no había posibilidades de generar ningún cargo. Cada vez que se quiso aplicar ciencia y tecnología siempre hubo una oleada en contra, que son los golpes militares, y esto también se hizo sufrir en el Instituto Balseiro. Estuvimos mucho más cerca de lo que uno piensa de que se cerraba este lugar. Se nos iba haciendo cada vez más invisibles. Esa rueda virtuosa es muy fácil pararla, es muy fácil detenerla, muy fácil destruirla como se hizo en años pasados y es muy difícil ponerla en marcha, pero se ven los beneficios a simple vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A nueve kilómetros de la ciudad de Bariloche se encuentra el Instituto Balseiro, conocido por ser un lugar donde se cocina ciencia de primer nivel. Lo que tal vez pocos sabemos es que también sufre o se ve favorecido por las decisiones del Estado. Ciencia y política económica de Estado. De esta relación nadie se salva, ni siquiera el Balseiro. ¡Suscríbete al canal! Yo vine aquí cuando volvimos a la democracia, año 83. Oscar, ¿qué significa estar al frente del Balseiro? Una tremenda responsabilidad no buscada. Se dio en un momento que apareció la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y de pronto mis colegas pensaron que podía ser la persona adecuada para conducir por un periodo del Instituto. ¿Qué relación hay entre el Balseiro y el Centro Atómico Bariloche? El Instituto Balseiro y el Centro Atómico Bariloche son en realidad dos instituciones diferentes, pero que han crecido juntas de manera sinérgica, diría yo. Los investigadores del Centro Atómico Bariloche son todos docentes del Instituto Balseiro? En su gran mayoría. Efectivamente, el Instituto Balseiro, naturalmente, es una institución académica. El Centro Atómico Bariloche es el lugar de trabajo para investigación y desarrollo. El Centro Atómico Bariloche depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA. El Instituto Balseiro tiene doble dependencia, de la CONEA y de la Universidad Nacional de Cuyo. Aníbal, ¿por qué el Instituto Balseiro de la provincia de Río Negro depende de la Universidad Nacional de Cuyo? El Instituto Balseiro nace por un convenio en el año 1955 entre la Comisión Nacional de Energía Atómica, que otorga las becas de estudio en el Instituto, y la Universidad Nacional de Cuyo, en aquel entonces la universidad más australia-andina del momento y por una relación de amistad del rector de la universidad con el presidente de la CONEA de aquel tiempo. Así nace, por convenio del 22 de abril de 1955, el Instituto de Física de San Carlos de Bariloche. Estamos en la consola principal del reactor RA6, un reactor escuela, experimental, de investigación y de formación de recursos humanos. Un reactor que nació para acompañar la creación de la carrera de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro. A partir de este reactor es que pudimos exportar tecnología. Con la experiencia adquirida, hoy podemos hablar del RA10, que es un reactor que va a funcionar en el Centro Atómico Ezeiza. Yo empecé a estudiar Ingeniería Electrónica en el 95, en Córdoba, con el objetivo de diseñar equipos. En el 97 me vinculé con el reactor experimental RA0 en la Facultad de Ingeniería. Y de ahí me fui desarrollando en el diseño de equipos experimentales para reactores de investigación. ¿Qué significa hoy estar hablando del RA10? Significa mucho estar hablando del RA10 hoy porque, por un lado, es una visión de desarrollo del país que comparto y que siempre esperé que pudiera estar viviendo. Pero hubo un cambio muy grande. En los 90 la beca era cada vez menos, valía menos. El país se notaba en una situación donde la ciencia y la tecnología cada vez valía menos. Y donde el futuro de los ingenieros egresados del Balseiro era el exterior y los ingenieros egresados en otras universidades era, en gran medida, manejar un taxi. Las perspectivas eran muy malas. La ciencia estaba achicando, tuvimos disminución de los sueldos. El grupo de trabajo del RA0 ponía de sus ingresos cada uno personales para que el reactor pudiese operar. No teníamos proyectos institucionales, teníamos proyectos para tratar de desarrollar tecnología, pero muy acotada porque no había financiamiento. Entonces, el desafío era muy grande. Y el desánimo también. El retroceso en ciencia y tecnología fue muy evidente. Mientras tanto, nosotros exportábamos reactores nucleares al exterior. Había una paradoja entre mirar adentro del Instituto Balseiro donde cada uno trataba de hacer lo que podía y pensar en el afuera y el resto del país que vivía una situación dramática tremenda. Y Edmundo, ¿cómo le hicieron frente a esos momentos difíciles? Bueno, fue insistir en el esquema de investigación y desarrollo, resistir en algunos casos. En particular, en los años 90, lo que hubo fue una falta de apoyo en general. El ejemplo más claro es si iba a terminar Atucha II en el año 92 y en la época cercana a los 90 se cortó el proyecto. Entonces, lo que se buscaba eran canales de proyectos propios, de alguna manera de decirlo, ¿no? Seguir en líneas de investigación y desarrollo aunque no hubiera un mandato nacional y un plan nacional que los impulsara. Estuvimos mucho más cerca de lo que uno piensa de que se cerrara este lugar. Se nos iba haciendo cada vez más invisibles. Nuestros ingenieros se especializaron en tener excelentes proyectos que no pasaban de un estante de una biblioteca porque eran proyectos en papel. No teníamos un horizonte cercano en lo que es desarrollo de tecnología. O sea que, si uno mira cómo está compuesta la plantilla de docentes, hay un hueco, hay un hueco que nunca pudo ser llenado. Lo que ocurre es que se cortan las generaciones, entonces uno no tiene continuidad y no tiene transmisión adecuada, no solo de conocimientos, sino de responsabilidades. Hay una generación que es la que nos debería estar conduciendo ahora los que tenemos 40 años que lamentablemente la hemos perdido en lo que es la mística del desarrollo tecnológico vinculado a la soberanía nacional desde la política pública. Por suerte, últimamente se ha reincorporado gente, hubo programas para repatriar centríficos y hay mucho impulso, muchos proyectos que han permitido incorporar personal joven y personal también de edades intermedias. En los últimos años, el Estado invirtió mucho en ciencia y tecnología en el país, creó proyectos, creó instalaciones de muy alta tecnología y con muchísima inversión. Esto hizo que los científicos y tecnólogos expatriados vieran nuevamente a nuestra patria como un lugar para volver, crecer profesionalmente, traer a sus familias y vivir en nuestro país y producir para nosotros. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lleva adelante un plan de repatriación de científicos que se fueron a vivir al exterior. Es una forma de recuperar lo que alguna vez perdimos. A principios del 2008 me contactaron de la Comisión Nacional de Energía Atómica, estaban contactando a todos los egresados del Instituto Balseiro que estaban en el exterior para proponerlos al subsidio Milstein. Es el subsidio o beca Milstein. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lo ofrece a los científicos que están viviendo afuera para que regresen a nuestro país, trabajen unos meses y transfieran los conocimientos que adquirieron en el exterior. ¿Con qué panorama te encontraste? Estuve un mes acá en el país, recorrí varias universidades e instituciones y la verdad que encontré un panorama totalmente diferente y muchísimo más alentador de lo que había visto cinco años antes. La CONEA hoy por hoy es una institución plenamente en desarrollo, en expansión, desplegada. Hemos podido reactivar toda nuestra potencialidad, nuestros proyectos y estamos entonces, yo diría, llevando realmente a la sociedad nuestras capacidades, nuestros beneficios, tratando de explorar cuáles van a ser las nuevas demandas y tratando de formar a nuestros estudiantes en esas líneas de pensamiento. ¿En esa línea entra la construcción del RA10? Sin duda. Para realizar estas investigaciones, el Centro Atómico y el Instituto Balseiro recorrieron un camino de historia y también de prehistoria, como la que comenzó muy cerca de acá, en una isla del Nahuel Huapi, con una promesa que nunca se cumplió. En el año 1948 llega al país el científico austríaco Ronald Richter, quien convence a Perón de la generación a gran escala de energía a través de la fusión. Ronald Richter, científico alemán, en 1948 montó un laboratorio secreto en la isla Huemul. Lo financiaba el gobierno nacional. En el 52 entiendo que Richter anuncia a Perón que él había conseguido el dominio de la tecnología de la fusión nuclear. La Argentina lo anuncia al mundo este hecho que es trascendental y que fue muy poco creído por distintos laboratorios de Estados Unidos, Europa. Porque era una cosa no sencilla. De hecho, en este momento, todavía no se domina la fusión nuclear a nivel industrial. ¿Cómo se supo que esto no estaba funcionando? Perón organiza una comisión que estudie para que le eleve un informe. Y entre los cinco miembros de esa comisión había un joven doctor en física, especialista en física nuclear, José Antonio Balseiro. José Antonio Balseiro, doctor en física, fue uno de los encargados en informar lo que estaba pasando realmente en la isla Huemul. Después se convirtió en el primer director del Instituto de Física de Bariloche. Es así que Perón clausura el proyecto, pasa algún tiempo sin que pase absolutamente nada. Luego Balseiro convence a Perón de que se traslade gran cantidad de material científico de la isla a tierra firme y se construyen las instalaciones de lo que hoy es el Centro Atómico Bariloche. Ahí nace la idea de generar un instituto de formación de investigadores, lo que luego fue el Instituto Balseiro. El primero de agosto de 1955 comienzan las clases en el Instituto de Física de Bariloche. Pero solo un mes y medio después es la revolución autodenominada libertadora, el golpe militar del 55, que derroca a Perón. Bueno, la verdad es que todos los estudiantes éramos antiperonistas. Es la verdad. Y salimos a festejar. Esto despertó, por supuesto, una gran preocupación de Balseiro porque las cosas no estaban completamente claras. Nos levantó en peso. Y era un tipo a quien uno respetaba. Y bueno, nos calmamos. A pesar de esto, el instituto siguió adelante y se convirtió en uno de los más importantes del país. ¿Cuándo escuchaste hablar de Balseiro por primera vez? Me enteré en la secundaria. Un día en la formación a la mañana y apareció la directora felicitando a uno de los egresados de la institución por haber ingresado al instituto. Comentó más o menos por qué era un logro, a dónde había entrado él. Y yo dije, wow, existe un lugar así. Hablando con mi viejo, una vez me comentó sobre la existencia del instituto Balseiro. Así que me puse a averiguar un poco y cuando me enteré de las condiciones de estudio, la beca y el prestigio del lugar, dije, yo quiero estudiar ahí. Uno se independiza de la condición social de la que viene, del lugar geográfico del que viene, y esto incluye a toda Latinoamérica. Y por eso, el instituto Balseiro es visto como el más democrático de la Argentina y el más latinoamericano de Latinoamérica. El instituto Balseiro tiene cuatro carreras de grado. Ingresan 15 alumnos por año. El requisito, tener aprobados dos años en otra universidad y aprobar el examen de ingreso. Que el Balseiro tenga tanto renombre no significa que sea para unos pocos. De ninguna manera significa que el Balseiro, por tener renombre sea para pocos. Todos tienen oportunidades, todos tienen becas para estudiar en el Balseiro. De manera que no hay que estar pensando en cómo voy a subsistir en Bariloche si quiero venir a estudiar. Fui a la FAMAF. Ahí estudié física por dos años. Y bueno, fueron dos años muy intensos. Inclusive, bueno, hay una anécdota de la que mi hermano se ría hasta el día de hoy. Que los fines de semana que yo estaba estudiando o para un examen o para rendir el ingreso, él me invitaba a comer un asado y yo le decía, no, no va a ser por este asado que yo no voy a entrar al Instituto Balseiro, así que andá nomás. Hasta el día de hoy se ríe cuando lo recordamos. Me fui a la Universidad Nacional de La Plata a hacer los dos años que necesitaba para poder presentarme al examen de ingreso. Y pasé el examen. No lo podía creer. Ahora vos tenías tu vida en La Plata. Mudaste tu familia a Bariloche. Mudé a toda mi familia a Bariloche. Es un desafío, puede ser un poco más difícil, pero se puede hacer. Encontré un ritmo de estudio muy intenso. Yo estaba acostumbrado a estudiar intensamente en el FAMAF, pero acá había una carga más continua de trabajo. Los dos primeros meses se me pasaron volando. Un día miro por la ventana y veo que los árboles ya tenían hojitas, así que había empezado la primavera y yo no me había ni dado cuenta. A ver, ¿cómo era el entorno en ese momento? Bariloche era una ciudad de más o menos 15.000 habitantes. Era una comunidad muy pequeña. Y nosotros prácticamente, como vivíamos en el mismo instituto, no teníamos demasiada interacción con el pueblo. Yo llegué en octubre de 1956. Cuando yo llegué, estaba casada con mi primer marido, que venía a trabajar al Instituto Balseiro. Y ahora estoy casada con AVE y hace 40 años que estamos juntos. El pabellón nuestro, el pabellón de estudiantes, me acuerdo de la salida, teníamos una araucaria en la esquina que era más baja que yo y hoy es un árbol enorme que todavía lo pueden ver. Se había creado un cine club, se escuchaba muchísima música. Teníamos el boliche del Electron Fu que funcionaba los viernes a la noche después del cine club. Estaba la proyección de películas en el cine y los viernes nos juntábamos en el Electron donde venía gente de Bariloche también. Baile, había bebida, por supuesto. Estaba la sala de juegos donde teníamos ping-pong, billar. El Balseiro tiene fama de ser un lugar muy exigente. ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de verdad? Uno tiene que rendir bien las materias al final de cada cuatrimestre. Uno puede rendir mal una materia, tiene una oportunidad, solo una única oportunidad de volver a rendir. Si no la aprueba, entonces pierde la beca, pierde la condición de estudiante y no puede seguir estudiando en el Instituto Balseiro ya que la única forma de estudiar es con beca. Y tenés el peso ahí sobre tu cabeza de que te tiene que ir bien porque si no te estás jugando tu beca. José, ¿vos estabas en este lugar en la época de la dictadura? Sí, claro. Yo llegué en el 70 en realidad de manera que todas las épocas previas a la dictadura y durante el periodo de dictadura también. Así que fueron años muy particulares, yo diría. Por una parte, la Comisión de Energía Atómica comienza a recibir un presupuesto muchísimo más alto que antes, fundamentalmente porque comienza a desplegarse un plan nuclear argentino. Y por eso se decide crear en el Instituto Balseiro una nueva carrera de grado, Ingeniería Nuclear. La carrera de Ingeniería Nuclear se creó en el año 1977, la primera promoción se egresó en el año 1981. Yo en particular soy de la sexta promoción del año 1986. La creación de esta carrera produjo un impacto enorme en este lugar, acostumbrado a hacer investigación pura en física. Aparecía en perfil totalmente diferente y tuvimos que reacomodarnos en muchos sentidos a esta nueva realidad. Creando laboratorios, tenemos aquí un rector de investigación y docencia, el rector R6. La tecnología que se desarrolló en el país nos permitió completar como se llama el ciclo de combustible. Esto quiere decir ser capaces de enriquecer uranio a un nivel apropiado para las centrales nucleares, para producir energía. El INVAP es la empresa de alta tecnología que en los últimos años construyó el ARSAT-1 y el ARSAT-2. Está formado por profesionales de diversas universidades, entre ellas del Instituto Balseiro. El Centro Atómico fue el primer alimentador de gente, de profesionales a INVAP. Y después, bueno, el gobierno democrático se encontró con algunos problemas más de los que esperaba encontrar. Los años 80 nos frenaron muchísimo, muchísimo, y solamente tuvimos que hacer un trabajo casi de mantenimiento de nuestras investigaciones. Sufrimos muchísimo, no es cierto, las estrechezas económicas que plagaron el gobierno de Alfonsín de aquellos años. Lo que tuvimos en particular en la parte nuclear fue una baja de apoyo en general, pero a nivel mundial también, con lo que fue Chernobyl. El 26 de abril de 1986, en territorio de la actual Ucrania, explotó un reactor nuclear que provocó 31 muertos y más de 100.000 evacuados. Fue muy raro porque nosotros nos estábamos recibiendo con todas las ganas de incorporarnos a la industria y, bueno, iba a venir un parate que nos imaginábamos que iba a ser así. ¡Que marchamos! ¡Que luchamos! ¡Consolidar la paz interior! Se inicia el tiempo del reencuentro entre todos los argentinos. En el año 2006, el entonces presidente Néstor Kirchner envió una ley al Congreso para crear ARSAT. Por eso nosotros vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Confiamos seriamente en nuestros científicos, confiamos en los chicos y confiamos en nuestros becarios. El año 2006 es muy importante para nosotros. En ese año se produce el relanzamiento de la actividad nuclear en nuestro país. Y efectivamente, a partir de ese momento comienza de nuevo el Estado Nacional, el gobierno en particular, a atender adecuadamente desde el punto de vista presupuestario, pidiéndonos naturalmente un programa de trabajo y comienza a desplegarse de nuevo la Comisión de Energía Atómica, pero muy particularmente el proyecto CAREN, que es para nosotros sumamente importante. El reactor CAREN es un reactor de potencia, pequeño, de diseño totalmente nacional, de la más novedosa tecnología y que esperamos poder terminarlo pronto. Y el plan nuclear que deriva hoy en el Plan Nacional de Medicina Nuclear incluye muchísimas aplicaciones nuevas y cosas que todavía no se conocen. Y ahí está la combinación de la ciencia básica que descubre nuevos materiales radioactivos, la ingeniería nuclear aplicada que a través de los reactores los fabrica y la medicina nuclear que los aplica. Eso es un círculo virtuoso que se puede dar en un país que ha visto que la ciencia y la tecnología es una buena idea para aplicar y para aportar esos recursos que son tan necesarios en tantos lugares. Uno de los objetivos estratégicos en el área de reactores experimentales era dotar al sistema científico y tecnológico argentino de un nuevo reactor de clase mundial del tipo de los que ya estábamos exportando por ejemplo en el último Australia. El reactor R-A10 cuando esté terminado va a ser el reactor de producción de radioisótopos más grande de Latinoamérica. Los radioisótopos son materiales que se vuelven radioactivos para su posterior uso en el agro, industria y medicina nuclear. Hay un punto clave que es en el 2012 se incorpora la carrera de ingeniería en telecomunicaciones demandada desde el Estado Nacional. La responsable de por qué vuela un satélite como el ARSAT y no uno, el ARSAT-1, el ARSAT-2 ya están diseñando el ARSAT-3. Todo esto hace a las telecomunicaciones. Diciembre del 2015 se gradúan los dos primeros ingenieros en telecomunicaciones por el Instituto Balseiro. La cuarta carrera de grado en 60 años, o sea que no nos especializamos en abrir y cerrar carreras. La dinámica en este lugar es muy especial porque nosotros estamos trabajando con jóvenes que nos impulsan, nos motivan, nos mantienen activos y ellos por otra parte tienen como docentes a investigadores que también son activos y que en realidad más que contarles un libro de texto le estamos transmitiendo nuestras propias vivencias y con ellas nuestro entusiasmo. Yo soy chaqueño, vengo de resistencia, estudié en La Plata e ingresé al Balseiro, me recibí y me quedé. Vienen realmente de todas las provincias argentinas y no hay país en América del Sur que no tenga un integrante o un egresado de alguna de las carreras de grado o de posgrado del Instituto Balseiro. Es mecánica pura. Los alumnos del Instituto Balseiro aprenden con los docentes del Centro Atómico Bariloche y ellos necesitan de los nuevos investigadores del Balseiro. Juntos están condicionados por los tiempos y por las inversiones de los políticos de turno. Hasta ahora esta mecánica funciona. Depende de nosotros que no se detenga. Este lugar es mi casa porque yo he vivido acá ya por 45 años. Mis hijas han crecido en este lugar entre toda la belleza del entorno. Tengo una hija trabajando acá que también es doctora en física y su marido doctora en física así que es una gran felicidad. Fue siempre mucho más que un lugar de trabajo fue un lugar de vida. En Bariloche se creó un polo científico. Creo que Bariloche debe ser el lugar de la Argentina con mayor densidad de físicos, químicos, biólogos, etc. Si de alguna manera Balseiro pudiera estar hoy acá no lo creería, no lo creería. No lo creería y estaría extremadamente orgulloso de lo que hoy es el instituto. Aunque nos falte tiempo, aunque se lo robemos al cansancio, pero tenemos la confianza de que esto que venimos haciendo, esto no tiene vuelta atrás. Se puede, lo estamos demostrando y lo estamos haciendo. Entonces es una alegría muy grande estar participando de esta realidad hoy. Están caminando con entusiasmo y acá en el Balseiro lo saben, pero sin políticas de Estado que acompañen ese andar no hay ni ciencia, ni tecnología, ni educación. y acá en el Balseiro. ¡Gracias!